Un total de 48 plazas de aparcamiento son las que se han creado en la zona de Cuatro Vientos en San Pedro Alcántara, con la remodelación que ha llevado a cabo el ayuntamiento en las calles Geranios, Bahía y Doña Juanita. Realmente los vecinos nos planteaban que estaba muy bien la petonalización, que se había mejorado toda la infraestructura, pero era necesario reorganizar y reordenar esas calles buscando soluciones a la falta de aparcamiento. En este caso la respuesta ha sido un proyecto de este plan de la generación urbana con un importe de 48.000 euros, que se ha ejecutado en un mes, con una superficie total de 3.200 metros, que ha significado la creación de 48 nuevas plazas de aparcamiento. La calle de los Geranios se ha dejado con un único sentido, creando plazas de aparcamiento en batería y una zona de acerado donde no existía. También se ha cambiado todo lo que sería la señalización vértica y horizontal. En la calle Bahía nos encontramos que es exactamente igual, es decir, se ha mejorado lo que es la conexión con la calle Vega del Mar y después la calle recientemente nombrada como calle Doña Juanita, que recientemente ha fallecido, puede decir que aquí había dos carriles, uno en cada sentido, es decir, lo que hemos hecho ha sido precisamente eliminar uno de los carriles, de estos dos carriles en cada sentido, eliminar uno de cada y convertirlo en aparcamiento. Con esta actuación también se ha aprovechado para mejorar la accesibilidad con el rebaje de aceras para la adaptación de los pasos de peatones.